Arriba el picaflor Las palmas, las manos, arriba, arriba, arriba Para los hinchas de River que van a ser campeones de domingo en Japón Arriba, arriba, arriba las chicas solteras Dale, medio, medio y agudo, dale Arriba, 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 arriba Estos son los dados negros Y ese Arriba, arriba Vamos a ir a ver Ricos Para toda la gente le retira O intentando el correo fin Arriba, 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 arriba No se lo más van a ser Algo que anuncia el corazón Oye mis que un amigo ahí Te contamos cosas de ti Una garguita relleno Arriba, 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 arriba Y mi amor, arriba, arriba No se lo más van a ser Argentita de mi nación, tengo a prueba de tu presión, cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón. No tiene bocina, Ariel, Ariel, no tiene bocina, ya sé, ni ese no tiene bocina. Tengo que poner la bocina porque la hueco. ¡Vamos! ¡Arriba las chicas solteras! Tengo que poner la semanata, mirándome con su palidad, una linda pantorzita, que era muy chiquita. ¡Pastorcita, linda pastorcita! ¡Ay, muy sola, llorando estás! ¡Pastorcita, hoy abandonada! ¡Pastorcita, linda pastorcita! ¡Ay, muy sola, llorando estás! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Pastorcita, hoy abandonada! ¡Arriba las chicas solteras! 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 ¡Tengo que poner la semanata a la cancha, hoy abandonada! ¡Ay, muy sola, llorando! En recuerdos de tu ayer, en el barrio y la ciudad Y que más llanarás, andarás, andarás Pero nunca encontrarás un amor, un amor Como el mío nunca más En tu unidad ya no tienes nada En tu unidad ya no tienes nada Y en la vida andará, arrepentida, arrepentida Y en la vida andará, arrepentida, arrepentida Una plantita no se rica, la plantita se muere Las palmas, las manos arriba, arriba la gente de Perico ¡Feliz cumpleaños para Gustavo de la Banda del Torito! ¡Para Gustavo, feliz cumpleaños! ¡Rico! ¡Para la chica naranja! ¡Para la chica naranja! ¡Para la chica naranja! ¡Para la chica naranja! Una plantita se muere porque nunca la regaló Así como ella se muere nuestro amor jamás quitando Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres ser tan bien que yo te quiera? Equivocaste el camino y me hicieras tu hijo ¡Para la chica naranja! ¡Para la chica naranja! Si te a tu lado no soy un niño No te lamentes y con el tiempo se me lo enseñan de mi cariño Pero me sé que no queda nada Si te a tu lado no soy un niño Arriba, 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 arriba Arriba las chicas vírgenes Siento que no puedo vivir sin ti Para los malcriados Canta Débora los dados negros Las palmas, las manos, arriba, arriba, arriba Y DJ Y eso Arriba la gente de San Pedro La gente de Salta Marido, arriba, 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 arriba Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Me buscate una razón para olvidarte Me buscate una razón para odiarte No puedo, no hay que conseguir a mi mente Con esos tristes con el tiempo Me denle tanto, no te dan cuenta Me están matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Arriba, 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 arriba Para las chicas que nunca se van a casar Las chicas de los verdaderos caporanes de corazón Para las chicas de San Pedro Y la palma la va arriba, 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 arriba Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Me buscaste una razón para olvidarte Me buscaste una razón para odiarte Y no puedo, porque de pronto quedé a mi mente Malditos bellos momentos La señora que sentiré mi soledad, no valgo nada Y tu partida quedé a mi mente, con esos tristes momentos Me deletante, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¡Dá dos! ¡Dá dos! ¡Hare riqueta mi amor! ¡Dá dos! Las palmas, las manos, arriba, arriba, arriba Las palmitas, arriba, las manos, arriba Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Ya no quiero ser el niño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste este gran dolor Y me tiene herida y no puede ser Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor Para todas las chicas cariñosas Arriba las manos, arriba, 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 arriba Para las chicas noventa, sesenta, noventa Arriba las manos, arriba, 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 arriba El cariño que yo te di Nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Más te burlar de mi querer Deja mi corazón, pero no por tu amor Por ti todo lo abandoné Y los vidrio y también deje Ya no quieres saber de mí Más te burlar de mi querer Deja mi corazón, pero no por tu amor Y las manos, arriba, arriba El pico amor No te callas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Rigo Ay, 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 ay No te callas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Viene, viene Para Huantero, para Luquita, para mi amigo Feri La palma de la mano son viva arriba Que lindas flores que están mirando la chica Viene a mirar las flores siempre Como estarán mis hermanitos Varios montaños los verdes Mirando sola mi viejita Cada cielo se llevo Se me rechazó la chelita En mi libre no es normal Mira el pecho, mira, mira Que el rinero es mi flor Sarita, Colombia La quiero más rica, la quiero más rica, la quiero más llanto Arriba las manitos, arriba las palmitas, arriba, arriba, arriba Ya vienen los números uno de Jujuy Los malcriados Maracuchis De Grinia Cardoso Carretero ha llegado Y me grabando una cara Cartero por favor, entregale esta carta, cartero por favor, y dile que yo la quiero. Para que sea feliz, eso para ti, mi amor, te asomar y pego, de no ser si es de si. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy, solamente puedo darte mi cariño, mucho amor. Cualo con los canitas, lo que da saber de mí, de tampoco lo que tengo, sé que te vas a reír. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy, solamente puedo darte mi cariño, mucho amor. Y la mano, se río, 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 la manito, se río, la manita. Ay, lunita juqueña, pierdo el tiro de mi amor. Tanto difícil, quizás, y dispuesto a regresar. Ay, lunita juqueña, la ilusión no se cumple. Quiero volver a mi pueblo, y escapar del abuso. No conseguí lo que vine yo a buscar, allí quedaron y no vi mi mamá. Yo en los peros no se fracasé, ay, lunita, quiero volver. No conseguí lo que vine yo a buscar, allí quedaron y no vi mi mamá. Quise traerlo, pero sé que fracasé, ay, lunita, quiero volver. Arriba la manito, y las palmas las manos arriba. Para mi amigo Richard. No conseguí lo que vine yo a buscar, allí quedaron y no vi mi mamá. Porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla, pero te quiero mucho. Y las palmas las manos arriba, arriba. Y las palmas las manos arriba, arriba. ¡Mamá, mamita! Y las palmas las manos arriba, arriba. Días y días sin olvidar, y no me olvidarán. Por ser bien divino puedo olvidarme de ti. Días y días sin olvidar, y no me olvidarán. Y las palmas las manos arriba, y no me olvidarán. Y las palmas las manos arriba, y no me olvidarán. Te besaré un divino para tomar Recuerdos inmorales para que Devuélveme el amor Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 Escúchame, tenemos que conversar De mi situación, no la aguanto más Y con la opinión, hoy quiero contar Aquí estoy ya sola, y como a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me deslumbró Y ya en el cama, la muleleja De mi situación, no la aguanto más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, y dos mujeres Estoy con una, y traigo en la otra Y yo corriendo, por eso llamo Querida amigo, dame un consejo La dos me brindan, todo su afecto Yo quiero herirlas, que no perderlas Pero mi vida es un invierno Y la manito arriba, arriba, arriba Vamos arriba, las manos arriba, 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 arriba Saltando, saltando El doubleía, arriba, arriba ¿Buen trsizeo? No hay un error que todo Pero mi vida, spinea, en la otra Laura no hay un error que... No hay un error que hay un error que duran Y al final la justicia, y al baño de mi barco le di, como recuerdo mi amor, volveré. Porque te quiero, hasta tu encuentro, volveré, volveré, volveré. Tira mi estrella, y tú me tiras, volveré, la palma, la mano, río, río, río. Y en vez de ponerte a pensar en él. Y en vez de que vivas llorando por él. Y él está en mí, llora por mí, llámame a mí, no, 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 no sé. Y él está en mí, llora por mí, llámame a mí, no, 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 no sé. Y él está en mí, llámame a mí, no, 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 no. Un guañito, un guañito Hoy es sábado Hoy es sábado nuevamente Adrián y los dados negros aquí en el Picaflor Vengan temprano, eh Un guañito de yapa La despedida del año en Picaflor De Adrián y los dados negros Porque nos vamos a Jujuy y Salta En el norte argentino Navidad y Año Nuevo ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! Ay, ¿cómo crees que tan pronto Olvida el mal que me haces? De rato, rato, trato, solte Herida en mi duerme más De rato, rato, trato, solte herida en mi duerme más De la distancia te quiero más De la distancia te adoro más De rato, rato, trato, solte herida en mi duerme más Una linda en su creñita me arroba del corazón Una linda en su creñita me arroba del corazón Ay, no sé, no sé, no sé qué hace Me arroba duerte Ay, no sé, no sé qué hace Me arroba duerte A la vuelta Viva Jujuy, viva Jujuy El cañón ¡Viva Jujuy, viva Jujuy, viva Jujuy ¡Sapaño! ¡Ale, el niño que está contento que se va a pedir! ¡Ale, Tomás, chica, loca, chico! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡A sin luna, mecha, en el ventón! ¡Recordarás que me amo! ¡Viva el de la... ¡Ale, Tomás! ¡Ale, Enriqueta, mi amor, traicionera! ¡Ale, Vaya, de aquí vas a llorar! ¡Ale, Tomás! 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 ¡Arriba las chicas de 15! ¡Arriba las chicas soleras! ¡Ale, Tomás! ¡A los hombres solteros! ¡Qué hasta de Snap! No te vayas y aquí vas a llorar No supiste valorar en mi cariño Y quedará soñar, rogarás que vuelva Tardecerá tu estar en otros brazos también Y quedará soñar, rogarás que vuelva Tardecerá tu estar en otros brazos también Vas a llorar y llorar Vas a implorarme en que te perdón Recuerdarás que vuelva Tardecerá tu estar en otros brazos también Viene, 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 chao, chao ¡Arriba las ocellas, arriba las ocellas! ¡Arriba las ocellas, arriba las ocellas! ¡Es ansalador! ¡Abra, guapa, 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 tirgamo y verás! Criste llorándome, a mí lo que te amo con la canción Pero siento que yo vaya en ti, dale de dolor y corra Como el sueño que te vas a morir es el sol Suelen llantos que ganan este dulce amor Una en mi vida y en ti, a ver que te llevo el jugo Y ahora de tu vida es el sol que te cae tu record en mi corazón Y existe el lleno de Dios cuando existe amor Unidas y contarias para mi ilusión Chau, chau En nombre de William en la guitarra Juan José López Obrador El hermoso y grito Marcelo Oscar Rubén Cruz Migo Junior, mi hija Débora Le decimos hoy sábado a primera hora Chau, chau, chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!